hola y bienvenidos a otro vídeo de ofertas interesantes voy a ser breve voy a enseñar bastantes juegos así que voy a centrarme en el juego, el precio y cuánto queda de oferta empezamos Skullgirls con el complete pack, es decir el juego con absolutamente todo 1.60 y tenéis 4 días, Rayman legends 4 días 5 euros también está de oferta el origins por menos dinero pero es que en Rayman legends podéis desbloquear los niveles del origins con lo cual tirad para adelante, ojo no os van a dar una clave para evitar los problemas de la reventa de claves y todo eso pues ubisoft lo que hace es conectar lo que están aquí con vuestra cuenta de gameplay con lo cual recibís directamente el juego no recibís la clave esto con todos los juegos de oferta de ubisoft, Rayman Ravits Ravits lo mismo a 1.69, 4 días de oferta, luego tenemos aquí el Deadly Entertainment We Save More que bueno mientras más compréis más ahorráis y de aquí quiero recomendar aparte del Ceponia, el Holy potatoes a Whipple Shop que está bastante bien porque vamos que es un cachondeo, patata de la gente de 57 por aquí aparece la patata de cloud, esto referencias pero está muy bien, va de gestión de llevar una armería, muy simpático, veis forjado a fuego pues pillaos este juego, os vais a reír, mira aquí lo tenéis a 3.74, 5 días de oferta seguimos, readout, tenéis access to the edition, queda un día de oferta a 6.39 y también tenéis la versión completa por más precio claro, tenéis el anime stars, bueno este se acaba pronto, salto de aquí veré por este tip, pick and miss, pilláis 3 por 1.59, pilláis 6 por 2.99, de aquí cuál quiero recomendar Qservs and Delicios, pilláis este y luego los otros que queráis, se habla muy bien de Sessy Brutal y Frenheit seguimos, ahora en Hamlet Store, estábamos aquí, ya empiezan estas ofertas de verano pero antes que este, bueno no son exactamente las ofertas de verano pero ves por donde van los tiros Mega Maniacs Legacy Collection, el 1 y el 2 por 30 euros, Sonic Mania por 6.79 que por cierto, cuánto van a durar estas ofertas entramos en 1 y vemos que quedan 5 días, pues 5 días quedan Mega Drive Classic o Genesis Classic, 7.49 que es un porrazo de juegos de Mega Drive Pro Force, es patate cachondo, tipo contra pixelado, pero cambiando de héroe y no puedes elegirlo, son todo parodias los héroes en las típicas películas americanas A350 Seguimos, Freedom Planet, 6.62, buenísimo este juego Vamos a ver que más podemos ver por aquí, es que es un porrazo Knights of Pen and Paper, esto es un DLC, estoy buscando, el 1 no lo recomiendo, pero el 2 recomendadísimo En cuanto aparezca os lo digo Aquí está, por 2 euros lo tenéis y por 3.74 con los DLCs, vamos Recomendadísimo, plago de referencias, ¿de qué va el juego? Es una partida de rol pero tú llevas a personas jugando a rol Es muy cachondo Bueno, Joy Lancer es un cachondeo de juego, 2.20, imita los juegos de la Game Boy Color Bueno, si queréis, los Legacy Collection también están por separado, por 15 euros Los Mega Man Legacy Collection, es decir, la saga original, 6 y 750, estos son 6 juegos, 6 de NES Estos son, el 7 que salió en Super Nintendo, el 8 que salió en Playstation y el 9 y el 10 que salieron para... Vamos, en descarga, empezó en la SEO pero luego pasa a otras consolas Neo Geo Classics Complete Collection, a 17.50, entrad y ved los juegos que trae porque van los Metal Slug, van el King of Fighters 98, van los Subtroopers, vamos, una delicia Capcom Vendor Vandal, el Final Fight, el Battle Circuit, el Knights of the Round Por 12 euros, si os gustan los juegos de Yo Contra el Barrio, recomendadísimo Disney After Run Collection, son 6 juegos, son 6 juegos de Disney que salieron para NES, es decir, el J.P. Chop 2, el Pato Aventuras 1 y 2 El de Balu, que este nunca lo jugué, pero va en avión, digo yo, ¿desde cuándo Balu, del libro de la selva, piloto en avión? Pues había una serie de eso y tenía un hijo, ¿dónde está la madre? No lo sé, igual se divorciaron cuando se compró el avión Y el Pato Darwin, 8 euros, muy recomendado Seguimos bajando, Ultimate Doom, 2.50 Si sois de esa época Voy a la serie de este, uno de los juegos que incluye Por si lo queréis por separado, 3.50 Por si no queréis el Pato Completo También va por Pato Separados 7 euros este, que trae el Metal Slug 1 Y el Subtroopers Ya vale la pena eso Pero vamos, os va a salir más barato Pillar el Pato Completo y vais a tener entretenimiento Para horas, y además lo mejor No tenéis que volver a echar moneda para continuar Vamos a seguir Buscando por aquí Que ya sabéis que los venden por separado Pero os recomiendo pillaros el pack directamente El remake del Pato Aventuras Es un remake del de NES Yo sinceramente prefiero más el de NES Son fases más laberínticas Y jefes fáciles Sin embargo, el remake son Fases que intentan simular que son laberínticas Pero son bastante lineales Y los jefes son más chungos Pero estéticamente está bastante bien Tiene buen doblaje Bueno, son los actores originales De la serie original No del remake, ojo Bueno, remake reboot que salió ahora Por 4.94 está bien Horizon Chase Turbo Tipo, juego tipo Autorun Pero son circuitos No es ir por autopista 12.35 No está mal 12.57 no lo recomiendo Lo probé pero no lo recomiendo Me parece asquerosísimo Otro juego tipo Autorun Super Night Raiders A399 Diréis algunos Porque no menciono los Hotline Miami No son de mi gusto Así que no los recomiendo Pero sé que hay gente que les gusta Así que echadle un vistazo Pero no son mi estilo Y bueno, aquí acabaría Porque estos juegos infantiles Como que no interesan El DLC de Sonic Mania Por si no lo teníais Super Time Force Ultra Es un juego Dinámicas tipo Shot and Run Pero también tiene dinámica Del eje héroe Hace un equipo Viaja atrás en el tiempo Bueno Tiene unas cosas No se explica muy bien Hay un dinosaurio en monopatín Como personaje jugable Eso igual os lo vende Pero bueno Echadle un vistazo Y si os convence No está mal precio Vamos a seguir mirando aquí Porque es que ya veis Que colección Claro Algunos no los mencionaré Pero Yo intento Centrarme en los que Yo recomiendo Pero vamos Echadle un vistazo Que seguro que encontréis Alguno que Os convence O que queráis recomendar A algún amigo Seguimos Borrinas Una colección muy guapa Por 15 euros Y se se han agotado las claves Vale Que lo queréis Si quedan 7 días Para que acabe la oferta ¿Qué tal si lo compréis En Steam por 6 euros? Y mireis Ya tengo el juego Pero igual Te falta algún DLC O igual te falta La presecuela Pues si tenéis alguno Os hacen descuento Con lo cual os saldrá A menos de 6 euros Echadle un vistazo Porque es que a ver Este juego es un diablo En primera persona Es decir Es un shoot Si no os van los shooters Como a mí Este juego Igualmente os lo recomiendo Porque Tiene su mecánica De desarrollar un personaje Tiene el tema De looteo Que os va a sobrar mucho Y os va a sobrar el dinero A base de revenderlo En máquinas expendedoras Es graciosa Que en las máquinas expendedoras En vez de refrescos Te da pistolas Y te da munición Y un bazooka También te puede salir Euro Truck Simulator 2 Por 5 euros Este juego da Para horas y horas Y es muy relajante Puedes sintonizar Radios europeas A través de internet Como si fuera Tipo realista Y luego Para acabar Blaster Master Zero Este juego va a salir El 14 de junio Claro Yo jugué al original El original En NES Es un juego Que de pequeño Me molaba el concepto Del tanque Y de que salieras De él Y entraras en mazmorras No me molaba El concepto De que los monstruos Me dieran asco Pero vamos Era un niño pequeño Además era muy difícil Para mí En aquella época Luego este remake Lo he jugado En la En la 3DS Lo que pasa Es que mi 3DS Ya pasó Tipos mejores Tiene la cruceta Machacada Tiene El stick Un poco fastidiado Y creo que voy a Pillarme lo en PC También está en Switch Este juego saldrá A 10 euros Y seguramente harán Igual que en la 3DS Que en la 3DS Tenía ese juego Cuando salieron los LCs En la primera O las primeras semanas Te lo podías pillar Gratis el LDC Y para ti Para siempre ¿Qué pasa? Pues yo espero que en PC Haga lo mismo En cuanto salga el juego Pues te lo pillas Vayas aquí Y ala Tienes a Silver Knight De personaje jugable Y te vas aquí Y tienes a Shantae De personaje jugable Falta Gunbolt Que Gunbolt es Inti Craigs Que son los desarrolladores Este juego Así que seguramente Vayan ya incluido En el pack ¿Qué tiene este juego? Pues Plataformeo Un tanque Es muy Metroid De este juego Así que os lo puedo Recomendar bastante También tiene un modo Para los jugadores Que el segundo jugador Lo que hace es disparar Como si fuera un Un juego de estos De las maquinitas Con la pistola Con la pistola Infrarrojos Bueno Infrarrojos Realmente lo que hacen En esas pistolas Es que cuando disparabas La pantalla se volvía negro Menos un punto Que se volvía Como un cuadro blanco Y si la pistola Detectaba esa luz blanca Pues Decidía que habías Acertado el disparo Y Te daba el punto Así funcionaba El Dark Hands Por eso Cada vez que disparabas La pantalla Parpadeada Hacía eso exactamente Bueno pues hasta aquí Las recomendaciones Muy recomendables Cool Girls Espero que os haya gustado El vídeo Y hasta el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!